Vuelve el fútbol a nuestra vida, jugamos sin público, no sin alma, con pasión, poniendo a prueba nuestro amor amarillo de verdad, respetando la distancia y a la vez rebasando barreras, para que socios e hinchas puedan estar más que nunca cerca del equipo, juntando todas las emociones, abrazando ese sentimiento llamado Barcelona Sporting Club, respetando límites post pandemia, pero al mismo tiempo presentes, allí donde se nos necesita, que nadie nos quite el derecho de vivir una experiencia monumental. Para que crashes, a models, máximos, 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 máximos para merderos health, máximos,burger. Ple Gracias.